Hola amigos, ¿qué tal? El congresista Diego Bazán de Avanza País indicó que promoverá una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, por la designación de Daniel Salaverri como presidente de Perú-Petro. El congresista Diego Bazán de Avanza País indicó que promoverá una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, por la designación de Daniel Salaverri como presidente de Perú-Petro. El parlamentario representante de la Libertad cuestionó el nombramiento del excongresista al advertir que no cuenta con los requisitos para desempeñarse en el cargo. Salaverri debe renunciar a Perú-Petro. La ley 26.225 exige que directores sean personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia. En uso de mi función de control político, promoverá moción de interpelación al ministro de Energía y Minas como responsable de esta designación, señaló el legislador mediante su cuenta en Twitter. Este domingo la Resolución Suprema número 002-2022, publicada en el diario El Peruano, oficializó la designación de Daniel Salaverri como nuevo presidente de Perú-Petro en lugar de Seferino Yeskenlium. La norma cuenta con las firmas del titular del Ministerio de Energía y Minas, Eduardo González Toro y del presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, la Contraloría General de la República, dirigida por Nelson Chac y Alta, informó que acreditará un equipo de control para verificar si se cumplió con los requerimientos en Perú-Petro. Acreditaremos equipo de control que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos conforme a la ley para la designación del presidente de Perú-Petro, indicó la Contraloría vía Twitter. El sábado 8 de enero, Castillo Terrones recibió en su despacho en el Palacio de Gobierno a Daniel Salaverri en una cita que se extendió por poco más de una hora y media, según consta en el Registro Oficial de Visitas del Ejecutivo. Salaverri Villa participó en las elecciones presidenciales del 2021 bajo las filas de Somos Perú. Tras no pasar a segunda vuelta, él anunció su apoyo a Pedro Castillo, entonces candidato de Perú Libre. ¿Y tú qué opinas sobre la moción de interpelación en contra del ministro de Energía y Mina? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.